Con la presencia del rector de la IES Infotest de Ciénaga Magdalena, Leonardo Pérez Oescún, la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, Julián Liscano, y el vicerector de Extensión y Proyección de la Universidad de Magdalena, Edwin Chagón, se materializó el convenio con el cual los egresados del Programa Técnico Profesional de Contabilidad continúan su carrera en Contaduría Pública. Inicialmente lo hicimos con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya tenemos el primer grupo que va para su segundo semestre del ciclo profesional y estamos arrancando con un nuevo grupo de ese programa. Hoy firmamos el convenio que soporta el ingreso de nuestros egresados del Programa Técnico Profesional en Contabilidad al Programa de Contaduría Pública de la Universidad de Magdalena. Este es un gran logro si se tiene en cuenta que ese es uno de los programas de más alta demanda en la universidad, que está posicionado por sus resultados de formación, por el impacto de sus egresados, por los resultados obtenidos en las pruebas a ver profesionales. Una de las metas principales de este convenio marco es profesionalizar a los estudiantes del IFOTED a través de la Universidad del Magdalena, tal como ya se está realizando con los egresados del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se ha definido un esquema de operación donde van a tomar unos cursos acá en Infotep y otros cursos los tomarán en la Universidad de Nacerde Principal, en el campus. Esa dinámica favorece el desarrollo de nuestras capacidades institucionales de cara al proceso de redefinición que nos debe permitir directamente titular profesionales en un horizonte de un año y medio quizás, y que es un proceso que ya empezamos con el respaldo del Consejo Directivo y con el acompañamiento del ICSA del Distrito de Barranquilla, que es una institución que tiene mucha trayectoria en estos procesos. Los funcionarios de las instituciones de educación superior establecieron las pautas para desarrollar los fines del convenio marco de cooperación firmado por las dos entidades. La Universidad del Magdalena hace un estudio académico de la hoja de vida de cara aspirante de las materias que cursó en el Infotep y con base en ellos se establece una hoja de ruta de homologación de 54 créditos. Nosotros tenemos en la Universidad del Magdalena estudiantes que son habitantes de Ciénaga, que son radicados en Ciénaga, pero sabemos que muchas veces las limitaciones son económicas porque desplazarse hasta Santa Marta, sostenerse allá un día genera unos costos. Queríamos como eliminar esa restricción y poder en convenio facilitar ese tránsito y poder generar un proceso formativo que combine formación académica en el Infotep, pero también formación académica en la universidad. Se ha organizado un plan académico especial para estos jóvenes y que va a permitir garantizar la calidad académica, que salgan buenos profesionales, con buenas capacidades, que impacten y mejoren la vida de esta ciudad, de esta región y que en Unión, Universidad del Magdalena, Infotep, podamos obtener el reconocimiento de altas calidades de estos profesionales así como lo tenemos en la ciudad de Santa Marta. La articulación de ambos programas planteó varios compromisos, entre ellos la inscripción, documentación, estudio académico, prueba de conocimientos y matrícula de los egresados de contabilidad del Infotep en Contaduría Pública de la Universidad del Magdalena. Lo que hicimos fue, a través de un acuerdo de reconocimiento de saberes, reconocimos la formación que han recibido en el Infotep y mediante un plan especial académico van a ver unos procesos de nivelación académica para que continúen el proceso formativo y salgan con un título de igual o mejor calidad que los que reciben nuestros estudiantes en la sede de Santa Marta. Eso ha sido organizado con los dos equipos de trabajo, tanto el equipo de trabajo del Infotep como el equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Universidad del Magdalena para poder garantizar esto. Otra de las apuestas es eliminar la barrera de acceso, que significa pagar pasajes y alimentación porque el estudiante ya no tendrá que viajar a Santa Marta, sino que aquí mismo en el Infotep podrá recibir sus clases de acuerdo a lo pactado con la Universidad del Magdalena. En el acto formal también estuvieron presentes la directora de unidad del Programa Técnico Profesional en Contabilidad, Arleth Majarrestete, y el director del Programa de Contaduría Pública, Javier Polo del Toro. ¡Gracias!